Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 12 de las noticias semanales. Antes de empezar el vídeo, recordaros que tenéis nuestros enlaces de referidos aquí abajo en la descripción del vídeo. Además de eso, hemos habilitado el botón Únete del canal, de manera que si nos quieres apoyar a la vez que ganas algunos beneficios, bueno, pues es el momento. Y por supuesto, daros las gracias a todos aquellos que os habéis apuntado ya. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que con esta ayuda se le puede dar un buen empujón al canal. Y ahora sí que sí, empecemos. Bueno, pues para empezar vamos a hablar de lo que es el Isius Council, que es el lugar donde se informa de los errores que encontramos en el juego. Es algo que, bueno, que a ellos les sirve para poder diferenciar los errores importantes de los que no lo son. Ya que, bueno, la propia comunidad hace más hincapié o avisa más de los errores más graves, como es evidente. Como sabéis, es una herramienta que se encuentra en Spectrum. Su sistema es muy sencillo. Si tienes un bug, bueno, pues solamente tienes que informar de él con el máximo detalle posible. Y si este bug no solo te pasa a ti, sino que además le pasa a al menos a nueve personas más, no reuniendo diez, bueno, pues cada uno poniendo su informe y sus historias, pues cuanta más gente haya, pues más rápido atenderán ese problema. Bueno, pues sabiendo todo esto, pasamos a hablar de un pequeño bug que han solucionado hace relativamente poco. Que, bueno, consiste en que aparecía la comida mágicamente en las manos de los jugadores. Algo que, bueno, que estaría muy bien que pasase en la vida real, ¿no? Pero bueno, aunque eso sí, descubrieron un poco más tarde que aunque apareciese mágicamente, sí que se le descontaba de su cuenta. Tras indagar un poco en el problema, se dieron cuenta que el error provenía del sistema de compras. De hecho, proviene de este nuevo tema, ¿no? De la compra rápida, que es una nueva característica de la 3.9, que se salta, pues de una manera más cómoda todo el proceso del mobiglass. Y es precisamente esto lo que daba un fallo. Cuando nosotros abrimos el mobiglass, es algo que ocurre únicamente en nuestro ordenador, en nuestro cliente. Pero claro, al utilizar el modo de compra rápida, se salta a este paso. Y eso lo que provocaba era que esta compra de comida se enviaba a todos los jugadores a la vez. Una vez detectado el problema, estuvo chupado, solucionarlo, ¿vale? Fue muy fácil. Pero como es de costumbre, la dificultad de solucionar este bug fue encontrarlo, localizarlo, más que el mero hecho de arreglarlo. Pasamos ahora a hablar de las llamadas de vídeo dentro del juego, que son una parte muy importante de Escuadrón 42. De hecho, lo que están trabajando es básicamente una llamada en tiempo real, en la que si te acercas al personaje que está hablando contigo desde la nave, verías que la correspondencia con la llamada es al 100% perfecta. No hay nada pregrabado, ¿no? Como podría pasar en otros juegos o en el estado actual de Star Citizen. Actualmente dentro del juego se pueden diferenciar cuatro tipos de llamadas de cuando hacemos una llamada, ¿no? Serían desde la cabina, desde los terminales, desde el móvil glass o incluso desde algunas armas FPS, tal y como nos afirman en el vídeo. Aunque por supuesto están centrando sus esfuerzos en las llamadas desde la cabina. Esto incluye cosas como por ejemplo que los cascos estén colocados de la manera correcta con respecto a la cara o a la cabeza. Resulta que tienen diferentes configuraciones de cámaras según la nave. Incluso afecta al esqueleto de cada uno de los personajes los cuales tienen su propia personalidad claramente diferenciable. Debido al estado actual del PU, del universo persistente, las comunicaciones que tenemos son pregrabadas. Con el tiempo tendremos estas conversaciones hechas en tiempo real de la misma manera que las vas a poder hacer en Escuadrón 42. Esto ayudará muchísimo a la inmersión del juego teniendo en cuenta que si te están llamando durante el combate serías capaz de ver los destellos de las armas al chocar contra el escudo, por ejemplo. Por último, por parte de este Insight, bueno pues decirnos que el equipo están dándolo todo para tener una experiencia de cabina brutal y que tendremos en Escuadrón 42 más de 100 personajes con cientos de líneas de diálogo. Y todo esto, bueno pues a través de diferentes naves, diferentes circunstancias y que en definitiva va a ser una experiencia memorable. Y con esto chicos terminamos lo que es la información del Insight de Star Citizen y pasamos al Star Citizen Live. En el cual, bueno pues como podéis ver en pantalla, se habló de la creación de nebulosas. En este programa, bueno pues se habló un poquito de todo, ¿no? Pero básicamente dijeron dos o tres cosas importantes rememorables. La primera de ellas es que la tecnología que se está usando aquí es diferente a la que se va a usar en lo que es en Crusader, ya que bueno son metas diferentes, son estilos diferentes, no es la misma tecnología por las necesidades, etc. O sea, de manera que ya quieren dejarnos claro desde el principio que era algo diferente. Bueno, básicamente lo que podéis ver en pantalla es como con el programa que ellos usan externo al motor de Star Citizen, están diseñando a base de una serie de geometrías diferentes, están introduciéndolas dentro del motor del juego, ¿no? Y dándoles esa textura o dándoles esa forma, ¿no? De nube de gas. Con esto lo que nos quieren decir es que no es tan difícil hacer la nube de gas tanto como que quede bien. Y también, por ejemplo, si os fijáis en pantalla podéis ver que la nube, bueno pues aparte de que tiene zonas más transparentes, tiene cierta iluminación, pero bueno los bordes son como cuadrados, ¿no? Tiene como cuadrados. Entonces, esto, bueno pues es una cuestión de tiempo que tienen que dedicarle un poco más de tiempo, ya que esto es un programa relativamente rápido. Durante el programa, eso sí, no han querido ni confirmar ni desmentir, guiño guiño, que en el próximo sistema tendríamos varias zonas con diferentes nubes de gas, ¿no? En las que pilotar en ellas, etcétera. Aquí podemos ver lo que consiguieron o parte de las cosas que hicieron durante el programa, como son esta estación programada, bueno, es una estación que sacaría combustible, ¿no? De esta nube enorme nebulosa. Y mientras tanto, bueno, pues nos están enseñando esa, esa, ¿no? Con esa geometría, sí, que han hecho de aquella manera, bueno pues cómo quedaría, ¿no? Han añadido un par de luces, ¿veis? Ese efecto, también han añadido un poco de transparencia, etcétera. Y tendríamos algo así. Por supuesto, este es el sistema que se está utilizando para The Coil, ¿no? Que es lo que encontraríamos en Squadron 42, toda esa zona enorme y brutal en la que va a pasar buena parte del juego. Y bueno, por terminar, lo último, ya no es tanto la dificultad de hacer algo y ya está. Como muchos de nosotros pensamos, ¿no? Esto es lo que yo siempre pienso, la primera, ¿no? Es que cuando vemos estas cosas que la hacen en una hora y es volable, y es como, bueno, ¿cómo es posible que tarden tanto en implementarlo si este hombre lo ha hecho en cinco minutos? Bueno, la realidad es que esto está súper poco optimizado. Ellos cuando diseñan niveles también tratan de darles el aspecto que quieren darles. Me refiero, esto está hecho totalmente al azar. Y cuando normalmente se diseña una de estas nebulosas, pues hay ciertas pistas visuales para las que saber ir, por las que no. Zonas con efectos especiales específicos, en plan como rayos o turbulencias, algo muy interesante, vaya, que no es tan sencillo como ponerlo y ya está. Es un trabajo que requiere tiempo y que requiere más de una persona, o sea, requiere un equipo. Eso sí, bueno, por lo menos hemos podido ver que lo pueden hacer. Nos enseñan ahora diferentes muestras de cosas que han estado haciendo. Y la verdad es que, bueno, pese a que no han dado mucho contenido en el programa, la verdad es que está bastante interesante. Bueno, pasamos ahora a hablar de una serie de noticias cortas. La primera sería, por ejemplo, el Roadmap, el cual, bueno, pues esta semana no ha recibido ningún cambio, más allá del hecho de que está todo ya publicado, la 3.9 ha sido publicada, así que pues ahí está. Sí es verdad que no han hecho ningún cambio porque van a hacer un cambio radical a la estructura de los parches. Si habéis estado atentos a las redes sociales ya lo habréis visto, pero si no os lo digo yo ahora mismo. Bueno, la 4.0 se espera que sea un momento especial, ¿no? Siempre que pasa de la 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Hay como un gran cambio, un gran impacto dentro del juego. De manera que han pensado que para la 4.0 sería el momento en que incluyen un punto de salto y el sistema Pyro o Pyro. De manera que volveríamos ahora mismo a retrotraernos a los parches 3.0. Esto lo explicaron rápidamente en un post del famoso foro de Reddit. Y bueno, pues ahí directamente uno de los desarrolladores lo comentó y dijo que estaban de acuerdo con lo que habíamos dicho, que prácticamente ellos también lo estaban pensando y que eso va a ser algo que vamos a ver dentro de muy poquito. Hablamos ahora de la CitizenCon y es que resulta que se ha cancelado. Bueno, pues razones evidentes, ¿no? Por razón del coronavirus, de ese COVID-19. Está planeado para 10 de octubre aproximadamente y ha sido cancelado. La verdad es que, bueno, pues la mayoría de la comunidad lo entiende. Entiende que esto sea algo que se tenga que cancelar. Las razones básicamente es que organizar un evento de estas características requiere muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima inversión de recursos. Y bueno, la verdad es que con la inseguridad que provoca este virus, pues no han preferido cancelarlo. Eso sí, durante el juego, bueno, pues igualmente tendremos la celebración del aniversario de Star Citizen, así que tendremos eventos. Eso sí, no tendremos, por ejemplo, una CitizenCon digital, ¿no? Que es algo que se esperaba o que alguien esperaba. Y bueno, mientras os dejo las imágenes de la Starlifter en Greybox de Crusader, bueno, pues deciros que en mi opinión personal, es una opinión, yo creo que esto en realidad va a ser bueno para todo lo que es el proyecto de Star Citizen, ya que la mayoría de recursos es esa inversión de tiempo, esa inversión de dinero y ese esfuerzo en crear en cinemáticas, en crear esas charlas, en crear, bueno, pues todo eso va a ser eliminado y va a ser o puede ser reinvertido, ¿no? En las cosas que importan, como por ejemplo el estado del universo persistente o también en mi opinión personal algo más realista o más necesario que es Squadron 42, que este año debería ser su año decisivo y creo que si se invierte en todo ese esfuerzo en Squadron 42, bueno, pues podría resultar en algo muy bueno para todos. Cambiando de tercio, tenemos aquí en pantalla la nueva herramienta que nos han proporcionado desde CIG, que es para ver el estatus de los servidores, para ver si están funcionando, si están conectados o si tienen algún problema. Es tan sencillo como poner http barra barra status.robertspaceindustries.com En cualquier caso, bueno, como podéis ver aquí, ahora mismo, en el momento que estoy grabando esto, tienen un pequeño problema que están resolviendo y podemos verlo y nos comentan que bueno, que ahora mismo en el universo persistente puede ser que no vaya todo lo perfecto que debería ir debido a este pequeño problema que están trabajando en él. Así que bueno, pues está bastante bien para saber si es el momento de conectarnos o si está pasando algo y por eso no podemos conectar. Y por último, pero no menos importante, nos dejan un pequeño brillo, ¿no? De lo que va a suceder durante este mes. Ahora mismo, bueno, pues acabamos o acaban de publicar la 3.9 con todo lo que tiene que ofrecer, que no es poco. También han dejado recordarnos el tema de los referral, que ya sabéis si no tenéis el juego todavía y usáis un referido de quien sea, tanto de Marshall mío como de un amigo vuestro, como de cualquier persona de una organización u otro canal, os van a regalar tanto a ti como a la otra persona un buggy. Así que bueno, pues es el momento si estás dudando de empezar, bueno, es un buen momento. Y en cuanto a lo que falta de mes, bueno, pues tenemos una semana de freefly que van a colocar en algún momento y están empezando a hacer pruebas del Citrus of War, que ya sabéis que es ese modo de juego con un corte muy parecido a esos Battlefield, en el que se enfrentan unos equipos enormes contra otros en tres fases, tierra, el espacio y todo... Bueno, la verdad es que promete bastante. Por último también, bueno, pues esas actualizaciones de Squadron 42 que nos prometieron hace algún tiempo que dicen que están a punto de llegar. Así que pues, perfecto. Bueno chicos, y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo y muchas gracias a todos los miembros y patrios del canal. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dejadnos un like, un comentario y suscribiros si no estáis suscritos. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Nubis. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡SPECTRUM! ¡PATRONUS! ¡SPECTRUM! Es de Star Citizen. Se dice... ¡ESPECTO PATRONUM! ¡Ey! No te vas a creer lo que está pasando. La gente se queja del contenido. De la 3.9. Como si no fuera suficiente con lo que trae. En mi opinión tienen contenido de sobra. No sé de qué se quejan, tío. Pues porque va muy lento. ¡Ja! Es normal que se quejen, joder. Sí, tío. Tienes toda la razón. ¿Qué debe de ser tan importante? Para interrumpirme una partida. A Star Marine y hacerme venir aquí. Como amigo tuyo que me considero, solo quería. Avisarte de que esto no va a ir para adelante. El proyecto se va a pique. No va a salir nunca al juego. Necesito ir al baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!